Son guapos, son jóvenes y tienen toda la vida por delante. ¡Eso son los novios! ¡Cristian y María! Ellos se casan y a ellos les deseamos mucha felicidad. Se oye. Probando, probando. ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Viva los novios, os queremos! ¿Cómo definirías el amor de Cristian y María? Como el gran vino. Reserva, crianza, cuidado y extraordinario. Un saludo, un saludo. Así lo definiría yo. ¡Ay, mi Cristian, ay, mi Cristian! ¡Te quiero mucho, María! ¡Me enamoro! ¡Sé que voy a salir, sé que voy a salir! Álvaro, ¿algún consejo para que... Para que marquen gol? Mi abuelo me decía, donde pone el ojo, pone la bala. Es un fantasma, no le hagáis caso. Este tío, ni idea. María, te quiero mucho, te voy a echar muchísimo de menos. Por fin ha llegado el día. Muy bien, y Cristian, no te olvides de que siempre tienes la última palabra. Sí, cariño. ¿Somos princes, sí o no? Yo creo que hoy sí que vas bastante princesa. Feliz luna de miel y disfrutar de una vida juntos. En el pecho, en el corazón. No andas micro porque tocaba, pero... Pero luego le entró como el virus de la... No sé, de la cobardía y dejó de ser scout. No se puede dejar ser scout. O sea, es hasta que muere. Yo a María la conocí siendo una niña de papá. Pediste un helado y se te dio el helado. Y yo no lo aguantaba. Porque eras una bachillera. Me consta que era mutuo. Aquí hay testigos. Testigos hay. Y ahora es una mujer y yo estoy súper feliz. Y desde ahí, ¿ya te queremos? ¡Viva nuestro novio! ¡Olé, olé, olé! Ave María, cuando serás mía. Si me quisieras, todo te darías mía. Ave María, cuando serás mía. Con Cristo al cielo yo te llevaría. Ave María, dime si un día serás mía. Ave María, dime si un día serás mía. Ave María. Hay fuentes que dicen que Bisbal la compuso para ti. ¿Es eso cierto? Impresionante. Porque Cristian es el mejor. Puede parecer que vaya borracho, pero no hay borracho porque de hecho no debería ni beber. Felices fiestas con Precision Edge. No estoy en acta de que no hay borracho. Vamos a estar ahí para lo que queráis y que sois los mejores, que os queremos mucho. Os deseamos que seáis muy felices. Que disfrutéis de esta nueva aventura, de esta etapa. ¡Viva los novios! Pese a que dimos positivo ayer. Chavales, distancia de seguridad, ¿eh? Pero estamos seguros de que todo va a ir bien. ¡Disfrutad! Me alegro muchísimo de estar y pertenecer y ser parte de vuestra familia. María, aunque sea muy pesada, te vamos a echar de menos en casa. Eso está claro. Muchas felicidades. Espero que tengas un hijo ya y le llames Álvaro. Nada, que muchas felicidades por casarte. Ya era hora. Bueno, ¿qué decir de esta boda? Me sento en primera fila. Hola, hola. ¡Felicidades, Tete, te quiero! Que voy a estar más a gusto. Meditación solo, nano. Ya está, esto, que te quiero mucho. ¿Qué dirías que es lo que más te ha gustado de la boda? Ahora. Buena boda, mejor matrimonio, chavales. Mejor matrimonio. Todo, me ha gustado todo. Todos, quiero. Una boda fantástica, porque ha sido la tercera vez que intentamos que eso se celebre. Y al final lo hemos conseguido. Los novios 100% y el ramo. El ramo me ha encantado. Estoy muy contenta, que ha sido un día muy bonito. Esta noche. Cristian. Y María. ¡Viva Aleluya! Muy agradecido a los novios, porque una vez me dijeron que me iban a invitar a la boda. Los quiero muchísimo, disfrutadlo a tope. Hasta aquí la boda, nos lo hemos pasado súper bien. Y ya estaría. ¡Viva los novios! ¡Viva!